Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Soy la flora encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Como la flor, con tanto amor, me diste tú Se marchitó, me marchó hoy y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay 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 Gracias por ver el video.